Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy vamos a hablar sobre el masismo, el masismo recalcitrante, el masismo obtuso, con el otro masismo que es igual de obtuso, igual de recalcitrante, pero que por lo menos tiene la noción y la intención de renovar. De renovar, entre comillas, que al final lo único que quieren es apartar a Evo Morales. Ojo, no hay que equivocarse, que la democracia no ha llegado dentro del partido del mas, porque si fueran democráticos realmente no acarrearían, no enviarían a un montón de hordas, a un montón de personas entre las que están servidores públicos y gente humilde que les pagan, o si no, los llevan con amenazas, o los llevan con mentiras y luego los abandonan. Si fueran democráticos no harían eso. Así que, ¿qué pasó? Hubo una pelea en la que se vio envuelto Rolando Cuellar y Héctor, el señor Héctor, que este pleito dejó con ciertas secuelas a Rolando Cuellar, pero de ese video lo vamos a hablar en otro momento. Presten atención a que ya no se soportan, ya no les interesa el tema de la unidad, pero eso quedó en el pasado. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que Evo Morales hablaba de unidad, que Luis Arce hablaba de unidad también. Ahora ya no dicen nada. Ahora ya no dicen nada. Si era cierto, si era cierto que estaban peleados entre ellos. Era mentira que la derecha malota, malotota, estaba tratando de dividirlos. Y aquí, la evidencia. A esta hora de la mañana estamos con los protagonistas de esta pelea que se registraba ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nos acompaña Rolando Cuellar, del MAS, y Héctor Arce, también del MAS. A ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Comenzamos con el diputado, por favor, Rolando Cuellar. Ayer usted y otro diputado del MAS llegaron a los golpes. Según usted, ¿quién provocó esta situación de división dentro de su partido? Buenos días, Gabriela, y un saludo al pueblo boliviano. Bueno, el día de ayer nosotros convocamos una conferencia de prensa, justamente el tema de Rómulo Calvo, que estamos abriendo un nuevo proceso penal por la vinculación de Yacir Molina. Y nosotros terminamos esa conferencia de prensa. Yo no sabía que en la sala de prensa estaba Gualberto Arispe con tres diputadas mujeres. En ese momento, cuando yo termino mi conferencia, salgo y ahí directamente me brincó Gualberto Arispe. Nosotros hemos respondido, nosotros nos hemos defendido y nosotros lo hemos sometido ayer a Gualberto Arispe. Tampoco nos vamos a dejar. Y en ese trajín que nosotros estábamos agarrando no a puñete, las tres diputadas me estaban golpeando de atrás, me estaban arañando. Y justamente aparecen más personajes, no sé quiénes eran los que me separan de la tunda que le estaba tirando a Gualberto Arispe y me botan al lado del pasillo. Es ahí donde la diputada, hay tan claras las imágenes, nosotros ni la hemos tocado cobardemente, Gualberto Arispe, el día de ayer, utilizando a las mujeres. Esto estaba planificado, esto estaba organizado por la ala radical del Chapare. Están muy resentidos porque hemos ganado la bancada nacional democráticamente con ocho departamentos. El Chapare ha quedado solo. La dedocracia y los dedazos de los catorce años, ahora hemos practicado la democracia interna en la Asamblea. Ahora el Chapare nunca más va a asumir ningún cargo jerárquico dentro de la Asamblea, ni en las comisiones, ni en los comités. Van a estar en el pasillo estos tres años los diputados. Los diputados del Chapare son opositores, no son masistas ni son militantes del MAS. Su jefe Evo Morales, traidor, golpista, no vamos a permitir que a nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca le estén faltando el respeto públicamente, que quieran tumbarlo, que estén proclamando los candidatos a presidente del Bicentenario, que estén firmando firma para... Permítame, por favor, el diputado Cuellar, para avanzar en el debate. Diputado Héctor Arce, según usted, ¿quién es el responsable de lo sucedido ayer? Bueno, en principio un saludo especial a toda la audiencia de Unitel. Quizás un descuido mío, no consulté con quién iba a hacer esta entrevista. Si hubiera salido que era Solando Cuellar, no hubiera perdido mi tiempo con un sujeto que es completamente chiflado, desubicado, es un sarna que no entiende de ideología, formación política, que agrede de manera frecuente, insulta, denuncia a todo el mundo. Imagínese, imagínese, Solando Cuellar, y le digo hoy, y voy a ser muy breve, si usted es serio y realmente se considera diputado nacional, yo le doy 24 horas de plazo a usted para que demuestre, con documentos, con pruebas, de que hay un acuerdo entre Evo Morales y Camacho. Segundo, le doy un plazo de 24 horas a usted, le estoy mirando, para que demuestre que Freddy Mamani se reunió con Chávez. Porque si no va a hacer eso, yo ya lo dije, usted no es más que un apaco, un farsante, un chiflado, un hablador, que agrede a Evo Morales de manera permanente, que estigmatiza al pobre. ¿Quién cree que eres? ¿Quién crees que eres? O sea, ¿Quién cree que es usted para decir que nosotros vamos a estar en el pasillo? Que nosotros no vamos a ocupar ningún cargo. O sea, ¿Qué te consideras? Por favor, ubicate. A ratos pienso que te fumas algo o te drogas, por eso hablas cualquier tontería. Tienes que aprender a respetar. Permítame, por favor, diputado Arce, le vamos a trasladar la pregunta al diputado Cuellar. Le está dando un plazo de 20 y... ¡A la santa madre, señores! Disculpen, he tenido que poner pausa. He tenido que poner pausa porque creo que es la primera vez. Hay un insulto recurrente en todos aquellos que no somos masistas y que le endilgamos a los partidarios del MAS cada vez que salen a hablar burradas. Y es lo siguiente. Dejen de consumir su producto. Y saben a lo que me refiero, ¿verdad? A aquello que se produce en el chapare. Pero es la primera vez que escucho a un masista utilizar ese improperio. Notable, notable. 24 horas para que presente pruebas de lo que dice. ¿Lo va a hacer? Yo no necesito 24 horas. Necesito dos segundos. ¿Qué pasó en la Asamblea Legislativa, Gabriela? Y el pueblo boliviano lo tiene que saber. Cuando el dictador Freddy Mamani, cuando ya no era presidente de la Cámara de Diputados, ¿cuándo dejó de ser presidente de la Cámara de Diputados? Freddy Mamani, viernes 28 de octubre. Fue sala plena. Ahí dejó ya de ser presidente de la Cámara de Diputados. Y el 4 de noviembre, viernes, a las 2 de la tarde, se convoca a la sesión plena para conformar la directiva. Y ahí fue donde Jerge Mercado fue elegido. Y yo no necesito 24 horas. Ustedes, golpistas, traidores, Héctor Arce, han pactado con Camacho. ¿No te juiste acaso? ¿No se reunieron con Walter Chávez? ¿No te juiste con Edwin Bazán, María René Álvarez, Walter Ewe? ¿No abandonaron el hemiciclo? ¿No se fueron juntitos? Ahí está la alianza Camacho-Evo Morales. Tu jefe, Evo Morales, va a ser candidato a presidente y Luis Fernando Camacho va a ser candidato a vicepresidente. Y ustedes, los traidores, la ambebota, están ya con esa línea. La segunda prueba. Walter Chávez, 14 años, ha sido asesor de Evo Morales. Nosotros éramos dirigentes de Juventudes y ahora Walter Chávez está asesor personal de Luis Fernando Camacho. ¿Acaso no vino Walter Chávez a reunirse con Freddy Mamani? Decirle a Freddy Mamani que lo diga, porque si no lo dice, pues nosotros vamos a empezar a mostrar las pruebas sobre esa reunión secreta para venir a decir quién asume la bancada, la Cámara de Diputados. Walter Chávez se reunió con ustedes. No hay que ser sinvergüenza, mentiroso, no hay que mentir de esa manera al país. Por favor, diputado Cuellar, ha respondido. La pregunta para el diputado Arce ahora es la siguiente. ¿Cree usted que Luis Arce y David Choquehuanca están traicionando al MAS? ¿En qué se refleja esta traición? Sí, bueno, yo decía, pero primero, no es hablar, Rolando. A mí realmente sabe que me apena tu actitud infantil. El hecho de tener boca no quiere decir que puedes hablar cualquier tontería. Y te lo digo desde acá, hablas tonterías, sin sentido. Que nosotros nos hayamos reunido con Walter Chávez, con Camacho. ¿Sabes que yo a Camacho no quiero verlo ni en pintura? Que tú amenaces que Evo Morales se hayas reunido con Camacho. Por favor. Yo no sé si te fumas algo o te drogas para hablar cualquier tontería. De verdad, me apena muchísimo. Segundo, ¿sabe qué? Yo decía ayer y estoy convencido. El poder los ha contaminado, pervertido, los ha fracturado la mente de estos renovadores. Y Zolando Cuellar es su pupilo, su vocero de David Choquehuanca. David Choquehuanca es el que lideriza a todos estos supuestos renovadores. La renovación no es venir a hablar cualquier tontería. La renovación implica formación política, ideológica, capacidad, conocimiento, inteligencia, razonamiento. Y para Zolando Cuellar la renovación es pega. Es usar la mayor cantidad de guirnaldas, usar un vehículo de lujo, estar en la testera, eso es innovación para Zolando Cuellar. Realmente apena muchísimo su miopía mental, su pobreza mental de cómo ve las cosas. Jamás Evo Morales va a hacer algún acuerdo con Camacho, imagínese, más bien ustedes, ustedes se reunieron con nuestros verdugos, usted Zolando Cuellar se agarró a picos a brazos con esa gente que te agarró a patadas de comunidad ciudadana y creemos, ustedes son los traidores, ustedes son los oportunistas que hoy le están asaltando como suchas buitres, quieren hacerse dueño del instrumento político del MAS. Zolando Cuellar, no eres nadie para hablar del trópico de Cochabamba, tienes que lavarte la boca. Permítame, diputado Arce, se nos está cumpliendo el tiempo. Para cerrar, por favor, diputado Cuellar, ¿qué va a pasar en la interna del MAS finalmente? ¿Va a haber renovación? ¿Cómo se encamina de cara a las elecciones del 2025? Ya está la renovación, Gabriela, en la Asamblea Legislativa. Este sinvergüenza que nunca en su vida agarra una picota para trabajar cinco años, diez años alcalde, asambleísta, y cinco años diputado, veinte años que vive este sinvergüenza de la política. Veinte años este chupasangre que transó cuando era alcalde en Homereque con el gobierno de Yanine Áñez, tenemos los contratos de con la ministra Pinker, con otro ministro, este no tiene sangre en la cara. La renovación ha vetado a los diez diputados del Chapare y nunca más van a volver estos tres años a ocupar un cargo jerárquico. La renovación le va a enseñar a dar cátedra cómo se gobierna con la democracia interna. Muy bien, muchísimas gracias diputado Cuellar. Diputado Arce, ¿qué le responde? Se viene la renovación que anuncia el diputado Cuellar, ¿qué va a hacer el evismo para mantener al partido, al movimiento, al socialismo? Yo decía hace un momento, no nos vamos a ver en las elecciones primarias, nos vamos a ver en las elecciones primarias y eso es algo que está establecido en la norma de la ley. Segundo, he sido servidor público y por supuesto lo reconozco y asumo y con orgullo porque ha sido para mí un orgullo ser servidor público me ha permitido servir y trabajar por el pueblo boliviano. Jamás un extorsionador, jamás un vividor, jamás un traidor, jamás un oportunista, por tanto vamos a seguir trabajando por nuestro proceso, por nuestro instrumento y Rolando Cuellar es un paria, o sea que no sabe lo que dice, no es quien para decir si ocupa algún cargo o no cargo y te puedo demostrar y dar clases Rolando cómo se fiscaliza, cómo se legisla, porque ese trabajo tú no haces, tú no haces, o sea no tienes la mínima idea de lo que es fiscalizar, legislar, pero sí como un chiflado al estilo Cantinflas te gusta hacer show. Gracias Unitel y mil disculpas por probablemente excederme en algunos términos. Muchísimas gracias a ambos diputados, solamente queremos aclararles que ambos estaban invitados para esta entrevista, este debate con esta otra persona que iban a estar participando también en la misma. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que se resuelve. Señores, qué placer, qué placer escuchar que el único argumento que tienen, y eso no es argumento, es simplemente tratar de atacar y denigrar al otro, pero es triste, es triste que la única arma que tienen en contra del otro es decirle que eres eres de la derecha. El único que tienen es la única norma. Insultar al otro, agraviarlo, decirle es neoliberal, fascista, racista, taxista, y que y que el odio que que utilizan para adoctrinar pues que haga su trabajo. Que el líder señale este es el traidor, este es el fascista, este es de la derecha, ya, el odio hace su trabajo y por eso, señores, es muy importante el tema de la educación, muy importante el tema de aprender cuando alguien quiere utilizarte y ambos porque pertenecen al mismo partido, ambos usan la misma táctica el uno con el otro. No hay más, no hay más armas. Pero ¿quién tiene las de ganar aquí? Luis Arce Catacora, los renovadores. Porque un buen día, un buen día puede ocurrirse le algo a Luis Arce Catacora. Un buen día puede percatarse de que quizás quizás esos rumores de que a Evito le gustan las quinceañeras quizás no es solo rumores, quizás no es solo bromita, quizás existen pruebas y desde ese punto de partida creo que la tiene pero que regalada. No necesita recurrir a decir que si hubo fraude y meterlo a la cárcel por fraude. Así que creo yo creo yo que la ventaja la tiene Luis Arce. Gracias por ver el video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.